Buenas noches Bienvenidos al recital de la especialidad de arreglos y composición Yo soy Jorge Maestre Nosotros somos la J.M. Big Bang Hoy es un día especial, no es fácil, no es fácil juntar una camada de músicos, ir a música, ensayar, sacarlo adelante Y conseguir una nómina de película, una gente que se toca todo Esto va a sonar bárbaro, no es porque yo haya el grito, sino porque yo toco bien Entonces, la música en su mayoría es solidar, la composición es mía, hay un par de arreglos Como primer tema, vamos a tocar un 10 chiles que se llama Luna Luna es mi perrita, mi mascota Y está inspirado en un tema de Convacy Que se llama Planet of the Hoover Y bueno, vamos a tocar un poco de música y espero que lo disfruten Un, dos, tres, cuatro ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 sin citar a Monk. Es uno de los referentes, uno de mis referentes, que me encanta tocar música de Monk. En esta ocasión hice un arreglo de un blues que siempre lo intento tocar cada vez que doy una jam o una juntada, se llama Straight Go Chaser y este tema de alguna manera refleja casi todas las técnicas que aprendí en la escuela. Y bueno, no voy a tocar. No van 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 a tocar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.